Bueno, empezamos bien, nos doblamos rápido, se ha complicado un poquito, pero ahí tenemos 300 mil y vamos por el primer lugar. París está subiendo como de costumbre, está fácil, la idea aquí es ver cómo buscamos la mano para doblarlos. Muy bueno, les recomiendo a todos, más es un viaje familiar, es buen póker, para mí el mejor torneo de Latinoamérica, el hotel es espectacular y los invito también a que vengan.